A continuación les voy a enseñar cómo configurar su correo institucional. Ingrese al portal office365.com Segundo paso. Seleccione iniciar sesión. Tercer paso. Cuando le solicite la cuenta, escriba el correo electrónico institucional suministrado. Cuarto paso. Cuarto paso. Cuando le solicite la contraseña, digite CTRL-01. La C de CTRL que es en mayúsculas. Quinto paso. Cuando le solicite cambio de clave, en la clave actual, digite CTRL-01. Luego digite la nueva clave y de clic en aceptar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sexto paso. Suministre la información adicional necesaria para restaurar su clave, número de celular y correo electrónico personal. ¡Gracias! 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 PMS! ¡Gracias! 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 ingresando a ULU ya puede utilizar su nuevo correo institucional en el mismo menú vertical encontrará la aplicación Teams por favor descárguela siguiendo los pasos que le indicará la plataforma Más información www.microsoft.com Gracias por ver el video